Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Daros cuenta que, por ejemplo, quizá una pequeña parte de personas en el mundo Vive la vida como si jugara a un gran juego En el que puede mover muchísimas fichas En el que puede, incluso cambiar las normas del juego Digamos, a su voluntad Un juego, juegan a un juego en el que pueden influir Para mejorar su poder dentro de ese juego de muchas formas Quizá otra parte de las personas esta vez Quizá la gran mayoría Digamos que juegan a juegos distintos De estos poquitos, por decirlo de alguna manera Daros cuenta que, por ejemplo, hoy en día Desde, bueno, los juegos tradicionales Las cartas, los dados Por poner ejemplos O juegos virtuales en los que, bueno, te puedes jugar todo Luego hay juegos en los que, hoy en día Por medio, por ejemplo, en los ordenadores En las consolas de distintos tipos Pues se puede meter uno, bueno, digamos Un poquito en la piel de distintos personajes Desde superhéroes a supervillanos De ejercer, digamos Actividad mental Distinta a la que se puede vivir Digamos, durante la vida normal Formas, ya digo, en las que Los jugadores se meten muchas veces en el personaje Tanto que, mientras que están jugando Incluso se creen el mismo personaje Pues llamarlo de alguna manera Recordar que, bueno, las tecnologías de los hologramas Hoy en día Daros cuenta que hay hologramas Que son, digamos, los cantantes Quizá más seguidos del mundo Hoy en día Incluso cantan versiones de cualquiera Hay personas que escriben una canción La mandan a cierto sitio Y, bueno, luego se va a dar un concierto Y va a salir tu canción Cantada por ese Ya digo, quizá por ese Cantante virtual Ese holograma Súper seguido Y esos ídolos de masas Pero ya digo Que hay distintas formas de De eso De jugar A los cuenta que Incluso Las tecnologías de estas consolas En las que Bueno Un holograma ya Repite tus movimientos Por llamarlo de alguna manera Tecnologías como Bueno, las películas en 3D y 4D Que nos acercan un poquito más Quizá A esas posibilidades Que se podrían dar Imaginaros juegos que Al margen de Al igual que las películas 3D Bueno, ya vemos Digamos A los A los jugados A los que están en la película Las imágenes Prácticamente Salirse de la pantalla Pues luego las 4D Pues imaginaros Que si hace viento Pues bueno Sientes el viento Si llueve O está cerca del mar Te salpica el agua Por poner ejemplos O sea, ya es Digamos como Un cúmulo de sensaciones Pues A los juegos Se le podría aplicar igual Imaginar que Se podría Fabricar un tipo de juego En el que Ya digo Tanto el viento Como Como el agua Como otras sensaciones Se pudieran Digamos Reproducir Para que nosotros Las sintiésemos Al margen de Sentirse Identificado Con el personaje Del juego Pues que las sintiésemos En realidad Ya digo Distintos factores ambientales Por decirlo de alguna manera Pero ya digo Que esto de los juegos Es Digamos Un mundo de posibilidades Quizá Igual Que la vida misma Imaginaros Que Incluso se pueden fabricar Virtualmente Familias Ya digo Identificarte Meterte en la piel De cualquier tipo De personaje Fisticio O bueno Ya digo Como una familia misma Como una persona Que podría ser Digamos Aunque Virtual Podría ser en el mundo real Una familia formada De esa Bueno De esa forma Pero ya digo Que En realidad Si tuviésemos El poder Cualquiera De Con la tecnología Digamos Como decía Como dice Sabina Joaquín Sabina En Su canción La del pirata Cojo Pues eso Si te dan a elegir Que vida Querrías vivir En que Sensaciones En que mundo Por ejemplo Te querrías Ver como Un cantante Como un actor Como un científico Como decía Como dice Sabina Ya digo Si le dan a elegir Prefiere ser el pirata Cojo con pata de palo Pues imaginaros Que hubiera una tecnología En la que Te pudieras meter En la piel De un avatar Sentir Como en la película De avatar Ya no simplemente Ver O sentir O sentir un poquito De viento Sino Meterte en la piel Ser Ese mismo avatar Teniendo una propia vida Teniendo sus sentimientos Teniendo Imaginaros Imaginaros Que Si algún Ser Digamos De otro mundo Algún ser Con un poder Extraordinario Inconocible Para nosotros Impensable Para nosotros Fuera de nuestra Realidad Tuviera Eso Ganas de tener Experiencias En un mundo Lleno de posibilidades Que mejor Que crear Un juego En el que Avatares De todos los tipos Desde Personas Animales Plantas O sea Todo Un mundo De posibilidades De la vida Puesto a disposición De sentir Las sensaciones De vivir Esas vidas Quizá Ya digo Si hay un Ser Al que Se le podría llamar Dios Universo El todo El incognoscible Como Bueno Al final La mayoría De las De las religiones Reconocen Si ese ser Hubiera creado Un mundo De posibilidades Tanto a nivel De eso De circunstancias Como de seres Para vivir Experiencias En todo tipo De Avatares Quizá Nosotros seríamos Simplemente Eso Una posibilidad Una jugada Una jugada De un juego Infinito De posibilidades De un juego En el que Un jugador Lo es todo Es Cada avatar Es Cada circunstancia Porque Juega Al juego Infinito De las posibilidades Al juego De la vida Con todos Los seres Posibles Y todas Las posibilidades Posibles Quizá Cada uno Somos Eso Al final Como Una experiencia Cada persona Somos Una forma De tener Experiencias Para Ya digo Para un gran ser Una gran conciencia Quizá Estamos aquí Para eso Para jugar Y disfrutar De Esas posibilidades Que nos Concede Este mundo Esta vida Y eso Enriquecernos Con esas Experiencias Quizá No hay que Identificarse Con ese avatar Hay que saber Que somos un avatar Y que la gran conciencia Que hay detrás Que también somos nosotros Simplemente Eso Nos puso En el mundo Del libre albedrío Para mostrarle Cosas nuevas Que Un ser nuevo Con unas posibilidades Y unas circunstancias Distintas E iguales A los demás Puede tener En este U otro mundo Por eso Hay que Vivir La vida Aceptar Que El camino Que nosotros Construimos Somos Eso Nosotros mismos En parte Porque somos Los constructores De esas circunstancias Al menos En cierta medida Y somos Los constructores De Esos sentimientos Esos pensamientos Esas sensaciones Y esas experiencias Que ya digo Pueden enriquecer A una gran conciencia Que quizá Está Bueno Muy por encima De uno u otro avatar Y bueno muchachos Yo creo que Ya hemos echado Un ratillo Y Como siempre os digo Pues eso Que somos uno Que soy otro tú Y bueno Un ratillo